Marcos se hartó de Camila en gran y le gritó por los dos perritos. Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina por las polémicas que protagonizan los participantes dentro y fuera de la casa más famosa del mundo. ¿Y qué es? La gente se mantiene atenta a todo lo que ocurre con el ciclo. Ahora bien, hace algunas horas Camila se encontraba jugando con los perritos de la casa de Gran Hermano mientras Marcos y Daniela los tenían en sus brazos. Pero el joven de Salta reaccionó de muy mala manera contra su compañera y sorprendió a todos. Y es que, Camila se acercó y le mostró un peluche a uno de los perritos, pero Marcos no se mostró nada feliz con la intensidad de Camila y le lanzó, no lo molestes. Fue entonces que el salteño le apartó el peluche a su compañera de una mala manera. Sin embargo, Camila siguió insistiendo pero Marcos no le dijo anda. Ahora, cabe recordar que desde que la joven pianista confesó su amor por el favorito del público, el salteño no para demostrarse incómodo cuando ella está cerca de él. Como si fuera poco, hace algunos días Camila le pidió consejos a sus compañeras para lograr conquistar a Marcos en Gran Hermano. Sin embargo, por el momento, su compañero parece no sentir lo mismo hacia ella. Y todo se hace más incómodo y tenso en la casa. Además, cabe recordar que Marcos es vinculado en rumores de romance con Julieta. Si bien la bailarina tiene novio, sus cruces con el joven de Salta parecen ser cada vez más y muchos más románticos de lo normal. Pero hasta el momento nada pasó entre ellos.